Y no podíamos dejar estas costas sin conocer un lugar maravilloso, la isla de Ixtapa. Para llegar a este destino debes ir a Playa Linda y de Playa Linda tomar una lanchita que te cobra tan solo 50 pesos. Y pues no se diga más, vámonos a nuestro destino. Este paisaje es muy similar a las islas de Tailandia donde el mar se divide solamente por una pequeña franja de arena y podemos observar muchos restaurantes, muchas palapas. La isla de Ixtapa tiene cuatro playas, nosotros llegamos a Varadero en donde nos instalamos y pudimos comer un sabroso pescado, pero aparte de esta playa hay otras tres más, Cuachalalate, Carey y la Playa Coral. Y déjenles cuento que Carey es considerada como una playa nudista. Después de estar un rato en Playa Varadero, nos dirigimos a visitar Playa Coral, donde nos topamos con un oleaje mucho más fuerte, pero esto no fue impedimento para meternos al agua a dar un chapuzón. Así que no se diga más, vamos al fondo del mar. En varias aventuras nos hemos topado con esta especie de pez, lo conocemos como el chopa blanca. Estos pececitos no le tienen miedo a la gente, siempre van nadando muy cerca de todos nosotros. Algo que también cabe resaltar es que son comestibles, aunque su carne es muy seca cuando ya son adultos. Muy bien, pues, estamos snorkeleando aquí en este recife, ¿cómo se llama? Es el recife de la playa Coral, aquí en Ixtapa. Como ya pudimos ver, bueno, pues no hay mucha visibilidad, no es muy buena. Tenemos un espacio de unos, ¿qué? Unos dos metros, tres metros a lo mucho. Esto porque esta playa está en mar abierto, el oleaje es bastante fuerte. Como pueden ver atrás de mí, hay unas olas muy grandes, pero está muy bien. También hemos visto mucha vida, pero lo que seguimos viendo, todo en este paseo que hemos dado, todas estas inmersiones que hemos realizado, es el blanqueamiento del coral. Vemos todavía muchas partes muy blancas. Muchos hemos escuchado acerca del calentamiento global, lo que involucra que cambie unos cuantos grados centígrados la temperatura del agua. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Bueno, pues comienzan a morir muchas de las especies que aquí viven, como, por ejemplo, los corales, los pólipos, comienzan a morir. Y cuando un coral se ve sano, se ve de un color muy brillante, muy bonito, puede ser café, puede ser verde, puede ser de una gran variedad de colores, algunos hasta se ven como fluorescentes. Y cuando el coral muere, se pone blanco. Ahorita les vamos a enseñar un coral que se encuentra muy afectado por este calentamiento global y por este cambio de temperatura de los océanos. Vamos a observarlo. Es difícil encontrar un coral que se encuentre sano en su totalidad. Son muy pocos los que hay, pero ahorita que encuentre alguno, se los voy a mostrar. Muy bien, pues vamos a continuar con este video y vamos a conocer más debajo del mar. En general, en general, está muy limpio, casi no hemos encontrado basura. Obviamente hay sus excepciones. Aquí encontramos una envoltura de chicles que fue adoptada por un erizo para cubrirse. Vamos a quitársela y a observar cómo este erizo, que lo conocen como abuelo, tiende a recoger muchas conchitas, muchos pedazos de piedra y con sus pies tubulares o sus ventosas se le pegan al cuerpo y así es como puede camuflajearse con el entorno. Pero aquí encontró lo que es un pedacito, bueno, una envoltura de chicles y la utilizó para camuflajearse. Vamos a quitárselo para que vean. Y aquí encontramos un coral sano. Cabe resaltar que también esas partes blancas a veces pueden ser mordidas de pececitos que se alimentan de ellos. Y el mar nos dio otro regalo. Fuimos testigos de la reproducción de los peces caramelo. ¿Cómo es esto? Bueno, muchos peces tienen reproducción asexual. Esto que significa que no existe un coito como tal. Las hembras se lanzan a toda velocidad liberando los huevos a la corriente y todos los machos van a toda velocidad detrás de ella para fecundarlos. Terminando de snorkelear fuimos a recorrer la isla. Esto es algo que debes hacer ya que los paisajes que verás valen la pena. Y si tienes suerte te podrás topar con los venados. Escuchaste bien, venados. Estos venados no son originarios de la isla y cuentan los prestadores de servicios que hace mucho tiempo se grabó una novela y los venados lograron escapar. Se quedaron y pues lograron reproducirse. Y se acabó nuestra aventura en la isla. Pero amigos, esto aún no se termina. Playa Linda nos ofrece una gran sorpresa. En el cocodrilario de Playa Linda vas a poder observar cocodrilos en su hábitat natural. Y nosotros contamos más de 30 de ellos. Y por si fuera poco, si guardas silencio, te dejarás cautivar por todo el ruido que hacen las aves migratorias que llegan a este lugar. En este lugar también vas a poder ver muchísimas iguanas. Y la verdad, a mí me encantan. Si te interesa, en punto de las 5 de la tarde, todos los días las alimentan. También a los cocodrilos. Pero en esta ocasión nosotros no corrimos con suerte. No logramos conocer al gran Tamacún. ¡Gracias! 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 queremos agradecer a todos nuestros amigos que se han suscrito al canal y los que no lo han hecho bueno pues háganlo para que sigan disfrutando de estos contenidos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales méxico de arriba abajo